Música Música Déjame ver como es que floreces Con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban Solo un poco de tu serán Y si no seas para vivirte Debo combinar mis maludas Y otras nueve pasará Para sentir que nuevas flores nacerán Música Cada estrella Puede ser una flor Y así de ganarte Todo un racimo de estrellas Música 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 No dejes que amanezca No dejes que la noche caiga No dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti Música 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 Música